No tienen conmigo, no saben conmigo No piden a las chicas, pero hay más por ahí No saben lo que está bien, no saben lo que está mal No tienen conmigo, no saben lo que está mal No saben lo que está mal No tienen conmigo, no saben lo que está mal Y un día de las llenas, me lo muestras por aquí No sabe lo que está bien, no sabe lo que está mal Onde va a llegar Los caminos de la soledad Onde va a llegar Con las frщves o computer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!